Merece un Oscar, por cierto. Esto lo dijo Robert Pattinson, el conocido y querido actor, muy popular, de 37 años. Lo dice por la actriz chilena Catalina Saavedra, que estaba trabajando en extranjero y fue postulada a los Oscars, según Robert Pattinson, debería ganarse un Oscar porque en la última cinta de Sebastián Silva, Rotting in the Sun, está teniendo un gran recibimiento por parte de la crítica especializada de una comedia thriller protagonizada por Jordan Frisman, Catalina Saavedra y el mismísimo Sebastián Silva. Pero la produce Robert Pattinson, él es el productor de la película y dice La actriz que tiene, interpretada por Catalina Saavedra, merece un Oscar, por cierto. Comentó y regó, de hecho, lo merece. La película se estrenó en el festival de Sundance en Estados Unidos a principios de septiembre pero ya está disponible en algunos sitios de streaming. Ahí está la carta de Saavedra, que todos saben que es una tremenda actriz, tremenda. ¿La nana? Es grosa ella. Es potente, es potente y ya está a otro nivel, actuando al más alto nivel. Te pasaste. La vanidad y un poco de disciplina. Es la explicación que dio Gordon Matthew Summer, más conocido como Sting, que ya tiene 72 años, es joven. Bueno, el músico británico medio en broma y medio en serie dijo que era, claro, producto de la vanidad que se encuentra en esta forma. Dice que lleva 30 años haciendo yoga. Esa es una de las fórmulas. Una vez dijo que también practicaba el sexo tántrico y que si había dicho estas cosas me dicen que era en broma. Pero bueno, la cosa que él plantea aquí, con los 30 años de yoga, que practica diariamente, ese dice que es el verdadero secreto de mantenerse así tan juvenil. Dice, todo se transforma en yoga después de un tiempo. Y señaló además que no es el único ejercicio que hace Sting. Dice que nada, todos los días, hace natación, le gusta caminar y además canta. El cantar tiene todo un trabajo de respiración y, claro, sí, agota. ¿Cantante? Claro. Sting. Pero se mantiene delgado. Y también yo creo que eso es. ¿Y tú? Y pintaba pelado, pero ahí quedó. Le aguantan todavía los asistentes en el estadio. Me cae bien Sting. Antes lo encontraba pesado, como quisiera ir soportado. ¡Ivo! Pero no, lo escucho piola. Es un monstruo, es un monstruo de Sting. En fin. Y me voy con lo siguiente. Bloque Ecológico en Talk Show. BioBlock, así se llama. BioBlock, y ya está con marca registrada, BioBlock expirado. Así se llama, fíjense, unos ladrillos muy innovadores porque son de biohormigón. Observen bien, están hechos con base de algas de carbono, carbono cero. Con algas, viejo. Bueno, como digo, están hechos de microalgas. Estos ladrillos no solo son resistentes, sino también tienen una huella de carbono muy reducida. Las microalgas capturan CO2 de manera natural. Después se someten a un novedoso proceso conocido como biosementación fotosintética, chanfle. Este procedimiento está en proceso de patente, por eso están ahí. Tienen el potencial de reducir las emisiones globales de carbono un impresionante 8% si se puede aplicar a gran escala. Así que se puede reemplazar los bloques tradicionales de cemento por estos BioBlock, que se puede lograr, como digo, una reducción de aproximadamente una tonelada de emisiones de carbono. Hoy están, bueno, es parte del proceso de descarbonización que lleva a cabo la industria y la construcción. Tengo otro también que se linkea con esto y al proceso de linkea se llama Linco. Fíjense que un estudiante inventó un molde de plástico reciclado para poder montar ladrillos sin cemento, como una especie de Lego. Ahí están viendo una pantalla, mira, le ponen como una estructura y unos suplementos para poder ensamblar los ladrillos, como si se trataran de piezas de Lego. Ahí están viendo. Bueno, la cosa es que no se necesita usar cemento para unirlos. Los desechos plásticos se recolectan, se trituran en fragmentos manejables y luego se funden en moldes para crear estos innovadores conectores. Ya que existen iniciativas para reciclar plásticos, entonces aplicar esto en la construcción y esto podría ser revolucionario. Ahí están viendo cómo están diseñados para encajar perfectamente el ladrillo especialmente diseñado y proporciona una estructura firme y robusta, incluso las esquinas, como pueden ver, y los muros internos. Así que da estabilidad a la construcción. Miren qué bueno. Miren, Lego, ¿cómo es? Y después una junta y... Mira, ahí está. Con eso le dan la solidez. Está bueno. Me gusta. Porque además si estáis reciclando, lo que hablábamos de economía circular, es súper positivo. Muy bueno. Buena idea y de un estudiante que lo propuso. Buena. Nos vamos a la pausa. A la vuelta, Noticias Insólitas a hacer talk show. Estamos a viernes. Está Señor Lápiz, está Felipe Vidal. Tenemos buen programa. Espérenos, ya volvemos. Lo lanzamos ya con las Noticias Insólitas. La primera tiene que ver con que una obra inconclusa de Beethoven tenía unas cuantas hojitas de la composición, pero se murió. El hombre murió en el 1827, un 26 de marzo, y dejó esta obra inconclusa. Pero con inteligencia artificial, la completaron, fíjate. Y ahora la van a interpretar. Sí, por la... Como digo, va a ser interpretada en vivo en Italia. Y la gran defensa hace la inteligencia artificial, porque dicen, la inteligencia artificial es hoy la máxima expresión de la actividad del hombre en nuestro tiempo. Me conmovió, creo que Beethoven se reconocería con esta música. Lo dijo Mauro Tabasso, quien va a dirigir esta joven orquesta. Y van a interpretar la décima sinfonía de Beethoven. ¿Qué me decís? Porque nunca la compuso completamente, ya no la terminó. Entonces, a partir de eso, se imaginaron, o la inteligencia artificial desarrolló el mecanismo para poder completar la obra. Y él va a representar como una obra original de Beethoven, pese a que el hombre murió antes de completarla. Insólito, pero ahí está. Oiga, sí, un hombre vendió algunas cosas que tenía, le dio plata para independizarse y arrendar una oficina, pero le faltaba capital. Fue al banco, le pidió plata, pidió 13.000 dólares, 10.000 liras esterlinas de la época, y el banco le dijo que no. No, no. No es digno de crédito. El tipo le fue tan bien con la empresa que armó, que la vendió millones de dólares. ¿Qué hizo? Fue y compró el edificio del banco. No. Ahí está, ahí funcionaba el banco. Y lo compró. Fíjate, sí, el señor Adam Dunning, de 42 años en la actualidad, en Inglaterra, cumplió su sueño y comunicó a través de Instagram lo que había logrado, que era comprar el edificio del banco. En el 2002 le negaron este préstamo. Como te digo, el hombre le fue muy bien, tuvo mucha suerte, y logró vender, hace nueve años, vendió el negocio en 6 millones y medio de dólares. Entonces fue y dijo, ah, porque estaba a la venta, y compró donde había estado el banco, y lo compró, fíjate, en 577 mil dólares. Un poquito más de 500 millones de pesos, 530 millones de pesos más o menos el cambio. Pero se sintió contento, satisfecho, por lograr comprar el banco donde le habían negado el crédito. Ahora ya estaba a la venta el edificio, y lo convirtió, fíjense, en un edificio residencial. ¿Qué está ocurriendo? En Nueva York también hay un déficit de vivienda enorme, y muchas oficinas también ya se retiraron y se fueron. Entonces quieren convertir la oficina en departamentos habitables. ¿Cachai? No queda otra. Y el hombre también, un banco lo convirtió entonces en un asunto residencial. Mira, y se compró el banco. El edificio, no el banco, no da para tanto. ¡Gracias! ¡Gracias!